Inmobiliaria Loparteico Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien ¿Sabés que vi un aviso en internet? Ajá Que me puede interesar, se puede ajustar a lo que estoy buscando No dice la cantidad de metros A ver, decime Pero dice el que tiene un baño completo y dos toalets Ah, sí, sí, sí Que está sobre la calle Gallo Hoy es la joyita de la inmovilidad de Loparteico Ah, bueno, me interesaría que me cuentes un poquito más Te cuento un poquito Después me gustaría verlo, pero ampliame un poquito Está todo a nuevo Ah, ¿estás ahí? Sí, sí, sí Bueno, es un noveno piso ¿Cuántos ascensores tiene el edificio? Siete Ah, espectacular Sí Qué bueno para la mudanza Ajá, sí Muy bueno Es un noveno piso Sí, con vista ¿Eh? Con buena vista Sí, claro, entrás Se ve Uruguay Entrás y está el living Sí Muy amable el living Muy cómodo Buena circulación de aire Excelente, excelente Todo el mundo dice Qué buena circulación de aire Luz, luz Natural ¿A qué hora del sol? ¿A qué hora tenés sol en el living? Cuatro y cuarto Puff A full Ok Y de tarde Y once menos veinte a la mañana Y once menos... Ah Dos veces entre el sol Dos veces entre el sol, qué raro Único en Buenos Aires Ah, es una joyita, en serio ¿Tiene balcón francés? Sí Que entre nosotros es medio pedorro Balcón francés Es que el balcón francés es una estafa un poquito, ¿no? Bueno, no te lo cobramos Tiene balcón italiano ¿Cómo es el italiano? Uh, lo tenés que conocer, no sabés lo que es Ah, lo quiero conocer, nunca vi balcón italiano ¿Viste que los italianos suelen ser facheros? ¿Facheros, claro? ¿Y exagerados? Por eso le decimos italiano Ah, porque es muy lindo Es un balcón lindo y exagerado Ay, qué bueno ¿Y ese a dónde da? ¿A la calle Gallo? No ¿A cuál da? A la otra A Cabrera A Cabrera A Cabrera Muy bien ¿Qué más? Después tiene ¿Ventiladores de techo dice que tiene? A cagar Me encantan a mí los ventiladores de techo A cagar, a cagar Me fascina Vas caminando y hay ventiladores de techo a cagar Bueno, debe haber uno por ambiente, digamos Los prendés cuando querés Claro No es que porque... A cagar, hermano Después tenés Queda un sillón Que no sé lo que es ese sillón No, pero bueno Me imagino que... No, 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 quedátelo Queda el sillón en el lugar Quedátelo, quedátelo ¿Expensas? Tienes ¿Son muy caras? Nada, nada ¿Accesibles? Nada Claro, porque si son muchos departamentos Se reparte bastante Siete ascensores, madre Siete ascensores Claro, son un montón No, no, prepará Después el baño no sé lo que... Te quedás a vivir en el baño El baño decís el completo Porque si tiene tres Dos toalets y un baño completo Un baño con música funcional Ay, qué bueno Tiene una bañera grande Porque yo soy muy larga ¿Bañera grande? Oh, me encantan las bañeras grandes Oh, bañera grande, no Me fascina ¿Tiene mampara o tiene para poner cortina? Perdón por los detalles ¿Qué querés vos? Mampara Mampara, listo Me da asco cuando se pega la cortina en el pie Bueno, nada Mampara Mampara la mejor Igual si hubiera que hacer alguna reformita Se puede consensuar con el dueño No, no quiero que gastes nada, madre Después tiene una habitación que uff ¿A dónde da esa? Esa sí da gallo Esa sí da gallo Da gallo Perfecto Voy anotando todo En esa habitación ¿Qué? Entra buena luz Entra buena luz y ahí No sé si estás en pareja No sé si estás sola ¿Y qué tiene que ver la habitación? No, porque ahí para ¿Para qué? Para hacerlo es ideal Te digo Bueno Por lo que son las paredes Porque está ajustizado Ah, está ajustizada la habitación Claro ¿Quieres una sala de ensayo? Sí ¿Conocés divididos? Sí Bueno ¿Ensayaban ahí? No te puedo contar qué banda ensayaba ahí Pero te estoy tirando una pista Me jodé Ay, perdón Te hablo como si fuera de confianza Bueno, entonces ahí podés gritar Podés No te puedo creer Porque el matrimonio que está vendiendo Sí Parece que lo hacían ahí A los gritos Y me... Cuánto intimidad que te contaron Sí, sí, sí Guau El mejor momento sexual de la pareja Fue en esa habitación Bueno, ya está como bendecida Bueno, después tenés una cocina Sí ¿Cómo es? ¿Conocés a Narda Lépez? Sí Bueno, yo no te puedo decir quién Pero alguien cocinó ahí Si me entendés, ya sabés quién Ah, Narda Lépez Bueno, yo no te lo puedo decir ¿Cocinó en esa cocina? Cocinó en esa cocina Yo no te puedo decir quién Guau, tiene que estar muy buena Por supuesto Sí, tiene horna Tiene buena salida de... Tiene campana de... Tiene isla, tiene isla Tiene isla Tiene isla ¿Cómo se llama para el extractor? Tiene horno eléctrico y horno a gas Es muy bueno Tiene verdaderamente su palacete Dos heladeras Una para dos Y una para el forro de tu marido ¿Pero la heladera queda? Quedan las... Sí, porque son... Están empotradas las heladeras Ah, qué bárbaro Bueno, la verdad que es un detalle no menor No, no, no ¿Y espacio de guardado? Todo lo que es placado Paso de guardado Baulera No, paso de guardado Otra familia Tengo las sillitas de ir a la costa ¿Vos viste esta película que ganó el Oscar? ¿La La Land? La que tenían una familia adentro Los Poltergeist No Los Tenenbaum, exitosos Tenenbaum Esta que ganó el Oscar Esta que tenían una familia adentro Muy flash No ¿Cuál era? ¿La del chino? Parasite Parasite ¿La viste? Ah, no Uy, tenés que verla ¿Qué tiene que ver con Lepto? Tenían una familia adentro Otra más tenían Ay, pero no me enfoilé Porque por ahí la quería ver Bueno, te quiero decir Sí En el guardado todo entra otra familia ¿La baulera? Otra familia ¿Está abajo la baulera o está en el... En el mismo piso En el mismo piso En el mismo piso Ah, fantástico Después tenés para estacionar bicicletas Las que quieras ¿Cuántas bicicletas tenés? No, tres en toda la familia Veinte entran No puedo creer Es verdaderamente increíble Increíble Y lo que no dice ahí La cantidad de metros Porque no... Veintinueve metros cuadrados ¿Qué tiene la habitación? El departamento No, no me dan los números ¿Cómo va a tener veintinueve metros cuadrados? Tres baños Pará que cuento nuevo Pará que cuento Pará Ah, está ahí A ver Nueve Once Sí, veintinueve Treinta, por él Pero... No te quiero mentir Balcón francés Italiano Tres baños No, lo hizo... La habitación Nardalepe ¿Qué hacían veintinueve metros cuadrados? No te puedo decir ¿Quién construyó esto? ¿Lo tenés en Le Corbusier? Sí Bueno No, no Esto no es una estafa Bueno, está bien No entra Esto no entra Las dimensiones que me estabas dando Era de un piso Tengo a mil personas esperando por este depto ¿No lo crees? No lo crees Listo No, no, no No lo quiero Siento que me hiciste perder el tiempo Bueno Siento que me ilusionaste con una propiedad que no existe Te estás perdiendo una joya Te estás perdiendo una joya No me dan las cuentas Quiero que me mandes fotos de todo No, no te decís No, ahora mandame fotos de todo No, ahora lo quiero ir a ver No lo querés Ahora lo quiero ir a ver ¿Cuánto cuesta? Palo verde ¿Palo verde qué? Palo verde ¿Palo verde qué? Veintinueve metros cuadrados Sí, y la baulera que tiene Sí, y la baulera que tiene Y los tres balcones Minutos Capo Julieta Luciana prometió una pregunta para este momento Quiero preguntarte, Oblap Estoy buscando una canillita linda para el exterior Ah, bueno Y me gustan unas que tienen como un pajarito arriba Como una ardillita Algo para Vos abrís la canilla desde una cosita más linda que la canilla Sí, las conozco, sí ¿Por qué algunas cuestan 15 mil pesos? Otras pueden costar una barbaridad de plata ¿Qué es lo que tenés que mirar para que sea buena y no solo linda? Bueno, materialidad es uno O sea, perdón, material es uno Pero fundamentalmente funcionamiento ¿Cuánto te molesta a vos y a la ecología que gotee una canilla? No, mucho Y paga una mejor Pero ahí pagar más hace que sea más buena, literalmente Literalmente Bueno, compré una que, no es que, pero sí La verdad que en grifería, las marcas top de grifería Hacen una diferencia enorme con la grifería falopona Es así ¿De qué material debería ser para que no gotee? No, más allá del material, la agarrás y te vas a darte cuenta Si está bien terminada, si es cualquier cosa No, no hace falta que vayas y le hagas un experimento químico Físico-químico, un ensayo Pero te vas a dar cuenta Hay una que está como decir Che, esta parece mucho mejor que la otra Pero no se compra entonces por internet Se ve y se agarra Bueno, habría que ver si conoces a la marca O si te da algún indicio de qué tan buena o mala es Hay un montón de griferías buenas No es solo que hay dos marcas y el resto Pero la verdad que si es muy barata Lo más probable es que tarde o temprano Empiece a gotear esa canilla Y cuando empieza a gotear la canilla Muy poca gente El toque le cambia Cuerito, lo que sea que estamos haciendo Entonces, gotea, gotea Son miles de delitos que perdés Y pandas que mueren por tu culpa Pobrecito, no va a pasar Es el consultorio industrial Hola Hola, una consulta para Oblak El rollo de la cortina Que le cayó ¿Cómo puedo hacer para arreglarlo? Gracias Mirá lo que te voy a decir El sistema es muy sencillo de entender Y digamos Y muy fácil de solucionar En cuanto a la mecánica Ahora, si no tenés maña Si no te das maña para eso No te metas ¿Por qué? Acceso incómodo con la mano El resorte El que recoge la correa Es un arma En las manos de un bachiller Si te llega a soltar ese espiral Y te cortás los deditos Entonces te dirías Si no, lo hiciste previamente Si no te das maña Llama a un cortinero Muy bien O una cortinera Pero no No Cómo me duele esto de mi amiga Le pido perdón A todas las cortineras Muy bien Les estoy faltando respeto Las estoy menapreciando Bien, Oblak Les pido mil Te hace grande pedir perdón Si se sintieron ofendidas Bien, Oblak Si salgo de lo que yo dije No Y además Este, te ofendió Bueno Dije pelotuda Si te ofendió, bueno Tu vieja cortinera Además Claro Te pido perdón A mamá y a todas las cortineras Hola Y a todas las bandas que hicieron Hola Consulta para Oblán Sí Oblán ¿Por qué mi heladera pierde Por abajo De la esquina derecha Pierde agua El bulete está bien Pero pierde agua Ah, desde la heladera No de abajo Gracias Voy a arriesgar Posibles Respuestas Las heladeras Generan hielo Todo el tiempo Las non-frost Lo que hacen es el hielo Cada tanto lo derriten Con una resistencia O con calor Eso cae Sobre la bocha Del motor Lo que estoy diciendo Es una genialidad Yo te estoy escuchando Generan agua No es que la non-frost Lo genera fuera de la heladera Lo derrite O adentro Bueno, pero lo derrite Cae en la bocha Que está caliente Del compresor Y se evapora Entonces vos nunca Ves ese proceso Del agua Si algo de eso falla Probablemente empiece A gotear tu heladera Y probablemente También tengas Alguna pérdida chiquitita O alguna cosa así O condensación Repolonga Ahora Si no soy habilidoso Si no tengo los repuestos ¿Puedo reparar una heladera? Difícilmente Difícilmente Oblak Sí Podés comprar una cosa sola ¿Qué compras? ¿Hornito eléctrico? Me encanta Humilde hoy Un hornito eléctrico Chiquito Cumplidor No, el que se empotra No, no, no El hornito o un microondas Yo hornito toda la vida Hornito toda la vida Sí, hornito toda la vida ¿Por qué? Ahora voy, jirafa No me causa Muchas gracias Muchas gracias El microondas Creo que sirve para dos o tres cosas Realmente bien Después acelera procesos Que no sé si hace falta acelerar Como descongela la carne Bueno, ponela en el fuego más bajito Y se descongela sola Bien Y sirve para calentar café con leche Esas huevadas Yo no lo uso para eso En cambio El hornito eléctrico Cuando tienes que hacer Poca comida Calentar poca comida Te cumple Y consume mucho menos Que un bruto horno ¿Jirafa? A ver, defendelo Lo mismo que Obla Ah, sos muy buchona Todo lo mismo Hola La heladera del oyente Como Atlanta Pierde siempre No, es bueno Con altura es bien Pensá que Y se ve que no estás viendo Las estadísticas, pelotudo No, no, no Se ve que no las estás viendo No, las estadísticas no te convienen Los últimos partidos Bueno No, bueno, bueno Sí, tienes razón Yo tengo que hacer una confesión Antes de terminar ¿Qué pasa, Obrero? No, ahora en un ratito Hola Buenas tardes, buenas noches Hola Santiago Me pregunta para el consultorio industrial De Pablito Pablito, escúchame Sí Sí, sí te está escuchando Tengo que agujerear hormigón Lo vemos haciendo de a ratos Con una mechita de seis Un concreto Una mechita de vidia De vidia, bien Pero no Me está costando mucho No puedo No agujerear O sea, es duro, duro Una columna de hormigón Que es la columna Madre del edificio No lo hagas No lo hagas Sí, la columna madre del edificio Yo no haría nada Claro Pero bueno Un agujerito de seis No va a modificar absolutamente Bueno, puede sacar el edificio Pero no es grave Ojo, porque cuando uno está Queriendo perforar hormigón armado O sea, el hormigón que viene con piedrita Ajá Si fue hecho, por ejemplo Con cantor rodado Hoy en día se hace como Atención más liviana ¿Qué programa? Lo levantaron Lo levantaron Injustamente, creo yo Sí, estaba Dayu No lo veía honestamente Arana Ojo porque Hugo o Facundo Facundo Los dos Ojo porque con tu mecha de vidia Que bien gauchita es Por ahí estás enganchando Un cantor rodado ¿Qué programa? Y anda a perforar esa piedra Y otro Que ojo Si es una mecha de seis Que es chiquitita Y la estás haciendo mucho laburo Ojo porque se te quemó Tal vez Y ahí ya no perfora Y quiero creer Querido amigo Que lo estás haciendo Con un Con una agujereadora Con percutor Si no Dios nos libre Y nos guarde a todos ¿Por qué? Obla Duchador de manos ¿Sí o no? No Una pelotude Eso lo inventó el porno A nadie más le sirve Perfecto Una pelotude Hola A mí me gusta para cantar Hola Pablito ¿Cómo estás? Escuchame Tengo un problema Cuando aprieto la cadena Del inodoro Después queda Haciendo ruido Como presión Queda ahí ¿Qué tengo que hacer Para solucionarlo? Mira Primero ¿Vos? No, no Dale, dale Primero te abrocho En tu bachillerismo Cuando aprieto la cadena Dice ¿No es linda la frase? Es re hermosa Cuando aprieto la cadena Claro eso No aprieta el botón No tira la cadena Él aprieta la cadena Tenés razón Amo Amo Yo también te amo Yo también lo amo profundamente Bueno, habría que ver Si ese ruido corta Cuando se llena Cuando el flotante Corta el sistema de agua Es un ruido propio Del paso del agua Bancatela Lo raro es que se llene El depósito Y siga yendo Claro A veces en ruido Las cañerías viejas ¿No? Claro Que se llama Golpe de ariete No me acuerdo El nombre especial No recuerdo Como es Pero si corta Bancatela Claro ¿Qué querías confesar? Lo que voy a decir Me lo van a entender Les técniques Más que nada No, no Todos lo vamos a entender Este programa es para todos No, no Todos lo vamos a entender Pero me van a entender De corazón Y van a sufrir conmigo Aquellos técnicos Y también hay Que le importe la decoración A ver El fin de semana Próximo pasado Me quedo solo en casa Generalmente los sábados A la mañana Estoy solo en casa Buen dato Te quiero hasta esgrima Para ¿Qué bicho? No tiene dama No tiene dama Lo agarra Entonces aprovecho Y digo Tenía mucho Viste cuando estás Descangallado El tema Teclas y enchufes Que tenés uno Como que le faltan Los dientes Una cosa Medio caída Tenía como 4 o 5 En esa situación Indigna Entonces dije Voy a reparar Los que son reparables Y voy a cambiar los otros Cásense con Pablo Fabri La verdad que sí Qué hombre En mi cabeza Es medio pesado Pero en esto es bárbaro No, soy un chapelote Denso De primera En mi cabeza dije En el taller Arriba En el mueble de arriba Tengo una bolsa llena De repuestos De bastidores Y tapas De acuerdo La subimos juntos Exactamente ¿Te acordás? Estaba la que es Medio roja gastada Y la blanca Yo te dije Usá de la blanca Porque la roja Está gastada Fui Bajé las 2 No va que ninguna Era de mi marca Uuuu ¿Y qué pasó? ¿Termendo? Hoy en día ¿Pero cómo fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Toma aire ¿Qué pasó? Hoy en día Tres marcas Vamos a tu casa No me lo marques Así porque me duele Tres tomas Distintos Entre toma y tecla de luz Tengo tres marcas ¿Y alguna te gusta más que otras? Sí Mucho Hay una que de una calidad Que da ganas de chuparla Y otra que ni la prendés Y otra de vergüenza La original está bien Otra de vergüenza Calidad Falopa ¿Me anotás la marca De la que te dan ganas? ¿Tu favorita es la que Se parece al sindicato De trabajadoras del cine? No ¿Con Z? No, no, no Esa también es buena Pero no, no Cuando vi llegan Esposa e hijo Ajá Yo tenía pensado decirle Esposa Papá Reparó todo esto Uuuu Por vergüenza No dijiste nada Solo la tecla del baño Ellos deben estar re preocupados Con eso también ¿Qué le pasa a papá Que mezcla las Sí Las marcas Las marcas Y nadie me dijo Bordograsa Uuuu Bordograsa Cache Pero eso te lo dijo Por otras cosas Sí No por eso Así me saluda Ache Bordograsa Es el consultorio industrial De Pablo Daniel De Fábregas Estás buscando Un aliado perfecto Para tu trabajo Citroën Berlingo Furgón Te acompaña en tu día a día Adaptándose A tus necesidades Su capacidad de carga Permite transportar Un total de Hasta 800 kilos Y un volumen De hasta 3000 litros Las puertas traseras Batientes Permiten un ángulo De apertura de 180 Y 90 grados Para facilitar El acceso Al espacio de carga Además Su puerta lateral derecha Corredista Permite el máximo Aprovechamiento ¿De acuerdo? Sí Vamos para allá Adiós consultorio industrial Será hasta la próxima Citroën Berlingo Furgón Capacidad de carga Performance Y autonomía Gracias a su eficiente Motorización diésel Todo lo que buscas En un vehículo Pensado esencialmente Para el trabajo Citroën Berlingo Furgón Capacidad para exigirse Cada día más La castiglia… I got my head out this sunroof I'm blasting my favorite tunes I only got one thing on my mind You got me stuck on the thought of you You're making me feel brand new You're more than a sunshine in my eyes You got those pretty eyes in your head, you know it You got me dancing in my bed, so let me show it You are exactly what I want Kinda cool and kinda not Wanna give myself to you, yeah We're driving down the freeway at night I only got one thing in the back of my mind I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes I only got one thing on my mind You got me stuck on the thought of you You're making me feel brand new You're more than a sunshine in my eyes I got my head out the sunroof You got me stuck on the thought of you Yeah, we're driving down the freeway at night I only got one thing in the back of my mind I'm feeling like this might be my time to shine with you, with you, with you I got my head out the sunroof, I'm blasting my favorite tunes I only got one thing on my mind You got me stuck on the thought of you Siete de la tarde, diecisiete minutos Sabías que Ucasal es la universidad con más trayectoria en educación a distancia Está presente con sedes en todo el país Más de treinta y cinco mil alumnos la eligen por su calidad académica Y ya son más de treinta mil sus egresados Animate, creen vos, Ucasal, construí tu historia Conocé las más de ochenta y cuatro carreras en ucasal.edu.ar Lana, misa cru, lana, misa cru, lana, misa cru, ¿cómo? Tensa al revés Moca sin anal, moca sin anal Calzado que se ilustra y se pone por atrás Moca sin anal, moca sin anal Lo escuché en vuelta y media donde todo es real Lana, moca, moca sino Moca sin anal, moca sin anal Un calzado que se ilustra y se pone por atrás Moca sin anal, moca sin anal Lo escuché en vuelta y media y no lo olvidé jamás Urbana Play Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Ya probó la nueva Andes Origen Rubia Nueva Receta Más fresca, rica y fácil de tomar Con muchas, ah, de rica Dese un nuevo gustito Pruebe la Andes Origen Rubia Nueva Receta Beba con moderación, prohibida su venta menores de dieciocho años Elegí electrodomésticos eficientes Con etiqueta clase A o superior Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Encontra mucho más que ahorros Todos los días Galletitas Don Satur por 200 gramos 629 pesos Rollo de cocina Sussex de 200 paños por una unidad 1599 pesos Shampoo y acondicionador Plus Bell Esencia por 970 mililitros 1.899 pesos 1.899 pesos Dígese a 6 al 8 de septiembre La banquina es tentadora Más quien nobleza valora Acéptales, Belen Grata Nobleza Gaucha Espíritu Fuertes Bienvenidos Para más información consulta en www.noblezagaucha.com.ar Yerva mate elaborada con palo Mamá, mamá Familia, hice un menú bárbaro Fideos, verduritas, milanesa Lo tiene todo en un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré platazo Yo lo llamaría Platón Es Luquetti Platón A ver, os quiero probarlo Mi palabra de piedra dice que es rico y nutritivo Y mi billetera de mármol me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este Platón es un plato Así que, ya saben Luquetti lo tiene todo Para más información consulta en www.luquetti.com.ar La Cardeus celebra sus más de 150 años Manteniendo su tradición de calidad con su promo aniversario Disfruta 12 cuotas en interés Hasta 55% de descuento y envío gratis Únicos con certificación ISO 9001 La Cardeus Calidad desde 1873 Sanela ZR 250 Fuerza y resistencia en cada camino La moto perfecta para los desafíos más duro Sanela ZR Conquista el camino Urbana Play 104.3 UrbanaPlayFM.com Somos la radio que ves En todo el mundo BBVA presenta Salud financiera Con Paloma Boxer Arrancó septiembre y vino con aumentos Y en Perros de la Calle los repasamos Uno por uno Para que vayas preparando tus finanzas personales Puedes revivir la columna completa En el canal oficial de YouTube de Urbana Play Unimos el poder de la tecnología, los datos y la experiencia Para equilibrar nuestras finanzas BBVA Creando oportunidades Hola, soy Germán Martitegui Y te quiero compartir el nuevo secreto de Rina Matarazzo Sus nuevas salsas listas, elaboradas con ingredientes 100% seleccionados De la mejor calidad Descubrí sus tres variedades Fileto, pomarola y mediterránea Nuevas salsas Rina Matarazzo Para lograr el mejor plato de pastas Para más información consulte en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate Libre de gluten Exceso en sodio Exceso en grasas totales Exceso en azúcares Uh, metiste maratón de series Colgaste estoqueando Salió fin de gamer Hay un mundo de cosas que te gustan Lo que te gusta Miralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Si tienes que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto, gacho Porque es rico, cremoso Pero sobre todo es bien Rápido, fácil Además hay de parmesano y de safrán Y también hay de champiñones Basta, cucú No me interrumpan más Ok Así que al giorno o a la cena Siempre hay risotto gallo en la alacena Para más información consulte en www.recetagallo.com.ar Producto alimenticio para preparar risotto de champiñones Libre de gluten sin dar exceso de sodio Mayoriza Nini Encontrá mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo en Nini Tenés hasta 25% de descuento En productos Matarazzo Higienol y Elvib Y además Aceite, girasol, cañuelas Por un litro y medio Dos mil ciento noventa y nueve pesos Yerba, cuatro flex Mañanita por quinientos gramos Mil trescientos setenta y nueve pesos Higienes a seis a los ocho de septiembre Y hasta otras top Los precios de referencia son finales No acumulables con otras ofertas Los domingos a la mañana En Urbana Play Conectas con la música en estado natural Urbana Play Acústicos Sonidos para tu momento amplia En el fin de semana Urbana Play Acústicos Domingos de nueve a once Urbana Play Ciento cuatro tres Radio Oficial De tus mejores momentos Los que necesitaba Lechada Un mate de hierbas serranas De mi pago La más tomada CBC, CBC, CBC La más tomada Bagley La marca de galletitas Que acompaña tus meriendas Desde siempre Cumple ciento sesenta años Y te invita a su gran festejo Relleno de sabor Este sábado Siete de septiembre En el Planetario De once a dieciocho horas Con muchos juegos Y sorpresas Entrada libre y gratuita Los esperamos Para celebrar Los ciento sesenta años De Bagley Urbana Play ciento cuatro tres Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves Si presta mucha atención Podré escuchar La respiración de Seba La escucha Vuelta y media se siente Me siente Seba Como diría Pablito González Creo que este finde En el do party Se los van a jerco de dorapa No me gustan estos mensajes No lo entendí Porque no No tienen que ver con la altura moral Ni estética de este programa Pero vos ¿Qué haces en ese caso? ¿Doblas la apuesta? ¿O predicás con el ejemplo? No Yo le podría decir algo Pero sería muy Muy soesta Al ver No porque ayer Estuve con su madre Que vino a mi casa Tomando algo ¿Qué haces? ¿Lo jugaron al domino? De dorapa también Así que le mando un abrazo Bien ¿Entendés que no es muy constructivo? Hay varios elefantes blancos en este programa Oh Dios No sé ¿Por qué ve elefantes blancos? Uno es Julieta Luciana Y Matías Lertra Yéndose toda la noche A perderse en la ciudad ¿Nunca llevaste una amiga? Es un elefante en bolas ¿Nunca llevaron una amiga? ¿A la casa en auto? ¿Nunca me dijiste que el chacal era tu amigo? ¿Me dijiste que no te lo bancabas? Y de repente te lo empezaste a bancar Y mirá como lo devolviste al chico Sí Mirá Lo gastaste Lo gastaste Lo demás Lo demás Y hoy el chacal me dijo Hoy al medio me dijo Ni con un kilo de Viagra levantó Esta situación me dijo Quedé destrozado Eso punto uno Lo demás Punto dos Pará de extorsionar gente No, no Puedo Puedo Si A mí me da mucha vergüenza Lo que acaba de pasar A mí la frase es corrupta ¿Puede pasar Ale? Una oyenta de muchos años Es una palabra ¿Puede pasar Ale? Vení Ale Bien Resulta que Ale Los pongo en situación Hola Ale Ale Sentate Ponete cómoda Ale Pará Le dice Traeme galletitas que te doy aire en la radio Le dice Ale tuvo la suerte de ir a España Tuvo la suerte Pagó un pasaje Te costó un huevo Fue de las pocas afortunadas que pudo ir ¿Qué haces Ale? Al micrófono por favor Ahí está Ahí lo prendemos Son dos segundos Vale El Chacal aprovecha La molestia No tiene voz pero No, me parece que está apagado Eso lo hace vos Sebastián Pero no querés que cuente Chacal Pásale el tuyo que estás destrozado Bueno Bien Yo le dije Yo le dije ¿Qué le dijiste? Si vas a España Probate la Cine Rosales Ella se toma la molestia De traerme No uno Tres paquetes No las probó Hoy me comí la última Traída por una oyente Viste que todos consiguen Porque no se agotan nunca Para mí Tienen superproducción Me costó Me costó conseguirla Claro porque no las vende nadie Para mí porque tiene mucha salida Pero no te dio curiosidad Probarla tampoco Es que Sí un poco Pero A vos te gustan tanto Yo la disfruto ¿Cuántos salen? Porque ahora Seba te va a dar el efectivo No ¿Qué sé? Dos o trece ¿Cuántas traes? Trae seis Lo lindo que tiene esta galletita Que tiene un paquete muy aparatoso Muy frágil ¿Y qué es lo lindo de eso? No Que es una incomodidad per se Entonces te das cuenta Me da culpa Me da ternurísima Pero ternurísima Que se acuerde tan lejos Y me trae Perdóname Por eso le dije ¿Cómo te puedo pagar esto? ¿Con entradas para Bobla? ¿Con entradas para Seba? Ah bueno No nos uses a nosotros Es una locura Es una locura ¿Vos vivís en España o acá? No, no Yo vivo acá Me fui a vacaciones Y se acordó Y sí Pero es como Es raro Porque es como le decía a Juli Raro lo que genera la radio Porque decís Estoy en Madrid No, pero esto es extorsión Esto es extorsión Ella te dijo Traeme galletitas Te siento al aire Lo conocés a Matías Lerto La te dijo Nos escuchas un montón ¿Vos tenés novio o novia? No, no En este momento no A tus seres más queridos ¿Qué les trajiste? Poco y nada Porque por ejemplo Mi amiga que está ahí Siempre me pide zapatillas Le digo no Y de repente Tres paquetes de dinero Que encima es frágil Para traerlos ¿Dónde los trajiste? No, mirá En cabina No tuviste que subir Las teníamos en el carrion Para que no se rompan Estamos estalladas Mi amiga me dice Queda tranquila Yo las pongo en la mochila Nos hicieron despachar carrion Fueron a la valija Así que espero Quiero que sepas Que con todo ese esfuerzo Así las disfruto Cuando me abro un cafecito ¿Qué le vas a decir? ¿Que no las disfrutás? Es que no es un chiste No es un chiste Digo hey Quiero joder Anda a buscarte ¿Qué la van? ¿O te quedaste sin stock? Hoy me comí la última De la sin azúcar Que me trajo un oyente Era la última Que me quedaba Las sin azúcar Las sin azúcar Son particularmente feas No, no Le querés poner algo Y estas 18 ¿En cuánto tiempo Te las bajás? No, estas las voy a Voy a hacer muy ecuánime Porque no me gusta Quedarme sin Pero justo viene Seba Entonces para mí Vamos a empalcar No, no, no Pero nadie te asegura Que te voy a traer ¿El año pasado? ¿Cuántos trajo el año pasado? Trece paquetes Trece paquetes Trece paquetes Pero Scott dejó tres abajo Yo quiero decirte Yo no voy a comprar Inés Rosales No me vas a comprar Si los oyentes Me traen al teatro Yo te las traigo Porque ¿Qué vas a comprarme? Bueno, encima ¿Qué vas a comprarme? No Ahora te voy a mostrar La captura de pantalla Que le hice Uno es de pistacho Yo se los hubiera comprado Te lo juro Uno es de pistacho Ah, quiero probarlo ¿Otro? Oblar El de huevo no El de yema quemada No, el de yema es horrible Que te lo traiga al Héctor A tu amante Yo no voy a España Va, se me lleva huevo El de pistacho debe estar buen Ese Sí Y el otro también Para mí No, perdón Si la querés Tenés que traer Un Inés Rosales Por cada una de las funciones Una de Madrid No Una comprada en Barcelona Para mí van a ser más Una en Valencia Para mí van a ser más No, porque los oyentes El año pasado Ellos estaban en el camarín Y me traían Y a veces me traían Y a veces un productor de España Me decía Pues no sé por qué te traen esto Y me daban Tres paqueses ahí Él decía Pues no sé por qué compran esto Sí, claro Porque nadie las conoce en España Vamos a terminar Haciendo un programa Desde Sevilla Desde la fábrica Acordate lo que te digo Sí, ojalá Ojalá A ese programa Te van a mandar pasajes Claro que sí Gracias No, no Muchas gracias De nada chicos De corazón Está soltera ¿No dijiste? Sí Felipe Felipe es muy chiquito No, no Es un tremendo milfón Es un tremendo milfón Es su especialidad Vos contaste a Ale Públicamente o no la decís No, la amiga dice que no Y hasta qué edad Bueno, sí, 47 No, Felipe juega ese partido Y hasta qué edad bajas No, no, es muy chiquito Hasta qué edad bajas Y ahora Ale El chacal No, 36 Y bueno Y 25 Se deja crecer el pelo Y para ella es 32 Muy chiquito Es lo mismo Le gusta Lelutier Tiene humor de 25 para arriba Bueno, cumple 26 la semana que viene No, no, es muy chiquito Bueno, te lo perdés Sale Es algo bueno Bueno, gracias Ale Gracias Te voy a saludar afuera Ay, ay, ay Tengo las ganas De pedirte cosas incómodas Porque te voy a hacer Muy sincero Y muy cruel Y muy cagón Obla Todo lo que haga yo Ah, estamos hermanados Quédate tranquilo No te lo traería vos ¿Entendés? A mí no Para Si vos a mí Que a Obla No te lo traigo ni loco Si yo te hago un chiste Vos me traes algo Yo te digo ¿Sos boludo? ¿Sos boludo? Claro ¿Traes jamón envasado vacío? Yo rasti eso Jamón envasado vacío No hay que traer nada Uno se va de viaje Yo coincido, ¿eh? Y entonces Yo coincido Esto es una fuerza mayor Voy a pasar navidad Me mudé Voy a pasar navidad En otra casa Por primera vez Bueno Estás dando lástima No, pero hay un ritual ahí Para mí que Primero cuando vas a España Llegás a Madrid Llego a Madrid Hermoso Pero la gira la empiezo en Barcelona Claro Después hago todas las ciudades Termino en Madrid Perfecto Te vas llevando los paquetitos Que te vayan dando Ojalá Dios quiera No, eso es un tema La ciena de Rosales Si me dan yo las guardo Como el año pasado Se pueden romper Sí, no pasa nada Yo las voy a comer igual Che, gracias No, por supuesto Muy generosa Y por otro lado Sí Estás en Madrid Claro Pero claro Cuando llegue En Madrid No voy a comprar los turrones Los primeros días No, no, no El último día Si es que consigo Vas a conseguir Porque yo ya te digo Estás a una cuadra y media Del Museo del Turrón Yo puedo decir algo Adelante Esto de alguna forma Es decirle A la industria Panificados argentinos Que son de cuarta No, no hay que ver De alguna forma Le está diciendo Solo como Cayetas inmundas ¿Cómo se olvidó de caseros? ¿Cómo se olvidó de caseros? ¿Dónde queda? Dice ahora ¿Case qué? ¿Estás cerca de Madrid? ¿Caseros? Dice Eso ¿Vos ahora tenés función en caseros? ¿Qué es? ¿Valencia? ¿Caseros? ¿Barcelona? No, qué barro Parece ¿Qué temazo? ¿Cómo se llama este tema, Shakira? Te dejo Madrid Te dejo Madrid Es para cuando te vayas Hacés un dam ¿Entendés? Bien Hacés un videíto ahí Ay, ay, ay Bueno Viene bien, el 27 En Barcelona Menos de un mes En tres viernes ¿Y cómo hacen para sacar las entradas Quienes están cerca? Quienes viajan especialmente Y se meten en mi cuenta de Instagram En la bio Ahí consiguen Hermoso Hacemos Barcelona Valencia Mallorca Málaga Y cerramos en Madrid Así que chocho ¿Es cierto que por cada entrada Automáticamente le mandás una nude? Bueno Si la piden Si no es muy invasivo Si la piden yo mando De la persona de vuelta y media que elijan Yo tengo de todo Yo tengo una No sé a lo que soy Estoy hablando de mi OnlyFans en Pullover Bueno Ay, qué lindo Sale mucho Only Pullover Señoras y señores Se vienen apellidos graciosos en vuelta y media Hemos hablado por ejemplo con Martín Riesgo Director de Defensa Civil Con Claudio Combi Conductor de un microescolar Me encanta Con Martín Ladrón Comisario Apellidos graciosos vinculados con su oficio Sí Hoy, mirá vos Un canchero Un canchero Ah, mirá vos Que no es Diego Díaz No, no canchero de agrandado Claro Sino canchero que se ocupan de los campos de juegos Campos de juegos Perfecto Céspedes Céspedes, claro Y qué Pasti Pasto El León Kolbowski Está espectacular Extraordinario Siempre son cancheros o hay cancheras Cancheros casi siempre No conocí No conocí cancheros Era famoso en los 80 Lelo García Que era el de Vélez por ejemplo Sí Sí Le hicieron también una estatua de bronce Con un bulto gigante Emulando Pero en el bice Porque es de No es fácil No es fácil mantener un campo de juegos bien Arco Arco puede ser Arco, línea Pasto Pasto sería genial Tierra, tierra Chuyo Riego Tierra Tal vez se llama agrandado Y es canchero Puede ser Se puede llamar Pizza Medio campo Verde, verde Campo, campos Medio campo Offside Bastizal Barro Barro Darío Barro Pastizal Equipo Bueno Estoy ya para abrir Dale, dale Si estás ansioso Señores y señores Muy bueno Muy bueno Cristian Tijera Muy bueno Cristian Tijera Es el canchero De una cancha muy bonita Del sur de la provincia Que es la cancha de Quilmes Ahí descendimos Nos insultaron Ahí también descendimos No, no, no Dale un abrazo Por cada trompada Dale un abrazo Lo voy a buscar a la puerta De la radio Está arriba en la radio Bueno Corta el césped Y hace el mantenimiento De la cancha Hace 27 años Y cumple años El mismo día que el club 27 de noviembre Cristian Tijera ¿Cómo estás? Buenas tardes Buenas noches Bienvenido Vuelta y media Hola, ¿cómo están? Buenas noches Bien ¿Sos hinchas de Quilmes Además, Cristian? Obvio Fanático ¿Te hiciste Elaburando O eras de antes? No, no Ya eras de antes Ya eras de antes Bueno ¿Y cómo fue? ¿Esto Te preparaste ¿Lo estudiaste O fuiste aprendiendo Con los años? Mirá En realidad Fui aprendiendo Con los años Ajá Estudié Estudié En el estadio En el de la primera ¿Y quién? ¿Vos también sos responsable De resembrar De mantener Y algo O solo lo mantenés cortado? No, no Todo Todo el mantenimiento Lo siembro La marco Y te hago una consulta Todos los que se ven Preparados Para un partido Claro Dos consultas Te voy a hacer La primera ¿Qué pasa Cuando alguien Hace un gol Se tira a rodillas Y te deja una frenada De 6 metros De tierra? Y bueno Eso Hay que repararlo ¿Pero lo puteás? Tienes poco tiempo Para ¿Cómo? ¿Lo puteás Por adentro? Y no te voy a negar Sí, te duele Un montón ¿Y cómo haces Para recuperarlo Para que esté A la altura del otro Que no fue dañado Y en tan poco tiempo? ¿Cuántos? Y bueno Hay muchos secretos Por eso el trabajo Es canchero Hay que estar canchero Para Para repararlo Sí, decime ¿El plantel Entrena ahí? Porque antes se usaba eso ¿O ahora solo Entrenan el auxiliar? Bien dicho Auxiliar, ¿eh? Te felicito No, mirá Entrenan Tres días Poner en auxiliar Y después vienen Y te entrenan Dos o tres días Antes del partido Que es el dolor Más grande que uno tiene Te jode eso Porque te la rompen Dos días antes del partido Y vos le decís cosas Como Y te piden la práctica Del partido Para reconocer el campo Y esas cosas Claro, también se entiende eso Y el técnico Cada técnico Que tuvo Quilmes En estos 27 años Que habrán sido un montón ¿Te van pidiendo cosas además? Buenas Sí, hay un montón de secretos Cada uno tiene su técnica Su cábala ¿Pero qué cosas te piden, por ejemplo? Y hay muchas ¿Viste? Cuando vos jugás de local Podés pedir que te dejen el césped más largo Claro O más corto Mojarla No mojarla Es la ventaja del local Que se lo llama, ¿no? Claro Según el rival Según la característica De los jugadores que tengas Claro Y por ejemplo, no sé ¿Que el césped está largo Lo perjudica O no tiene nada que ver eso? Y sí Sí, sí Perjudica Pero Ayuda a la hora Según Viste Cuando uno Tiene un equipo Que los jugadores Están viejos Puedes decir Bueno Jugar con un equipo Que tiene jugadores viejos Le dejamos el césped largo Porque se cansa más rápido Ay, no te puedo creer Las picardías del fútbol Bueno Claro, sí Si está el pasto largo Te están diciendo viejo Vos por ahí no te percibías viejo Claro Gallardo, por ejemplo Famoso por mojar el campo de juego, ¿no? Claro Porque es un fútbol rapidísimo Cuando la cancha está mojada Es rápida Es rápida Muy rápida ¿Las líneas se hacen a mano O hay una maquinita Que pinta la cancha? Sí, hay una maquinita Pero A mí en particular Me gusta hacer la mano ¿Y cómo hace para que sea Una recta realmente? ¿Hay alguna ayuda física O es a ojo? Y con un hilo Tirás un hilo A lo largo Y a ojo Bueno, tenés que tener Muy buen ojo Para que el hilo Te quede bien derecho Y buen pulso Cristian Y con una mano en el corazón A ver ¿Alguna vez te pidieron Achicar el área? Agrandalo Porque nadie No es que van los árbitros Todos los partidos Miden el área A ver cómo está Aparte hay tolerancias Hay, claro No es una medida exacta No Eso no se puede hacer Porque hay una medida Reglamentaria Y no podés achicar Ni agrandar Ok Ah, ok Bien, porque Pero sí el tamaño del campo El tamaño del campo de juego Sí Sí, eso sí Y tiene una tolerancia De un montón de metros ¿Montón? Un montón Bastante, sí Sí, hay muchos Creo que la medida Más chica Es de 90 Y la más larga Es de 120 Sí, es un montón Es un montón Pero tal vez no tenés espacio Para las tribunas Por eso No, pero por ahí Puedes achicar Pero la medida reglamentaria Es de 105 metros Por 68 Claro Y eso no se puede mover Es inamovible Ya cuando vos tenés Un estadio marcado A estas medidas Se juega siempre De la misma manera Hubo una cancha del ascenso Que se supone que tenía Un arco más chico que el otro Algo por el estilo O un área No me acuerdo qué cancha ahora Y otra inclinada también Mínimamente Pero inclinada Muy bien Y eso te genera Que puede llegar a haber multas Y esas cosas Claro Porque Por ejemplo Comebol es muy estricto En ese sentido Se miden las líneas Bien El penal Claro La distancia al penal Claro Cristian Las canjas que uno hace De cada color Distinto en el césped Está todo medido a ojo Y si vos le errás con eso Le cabe una multa al club Mirá Y las franjas Viste que A veces las franjas Son horizontales A veces son circulares ¿Eso lo decidís vos? Y si lo pudiera decidir yo Sería buenísimo Porque daría Un montón de dibujos Pero Mayormente El árbitro Lo que más te pide Son las Horizontales Porque ayudan A la posición adelantada Es mucho más fácil Para dirigir Bien ¿Y laburás solo O tenés ayudantes? No, no Tengo Tengo ayudantes Gracias a Dios Tengo tres ¿Y qué le mandás a hacer Que a vos no te gusta Tanto hacer? Que decís Esto me lo merezco Lo mando a otro Poner redes Poner redes Claro Aburridísimo Bien Y la verdad Que yo hice muchos años Trabajé en las inferiores Y en el predio Hay muchas canchas Y cada fin de semana Imaginate Poner En seis canchas Son doce redes Hoy en día Que se mandan a poner las redes Yo ya no Digo no Que la pongan los chicos Y sacarlas también Pero bueno Eso es lo que más revisan Los jueces de línea Van a chequear Que estén bien puestas Cristian Y ahora Bueno Quilmes juega de visitante Este fin de semana Entonces tenés Tuviste Dos semanas de laburo Hasta la semana que viene Estás en la mitad ¿Qué haces en todo este tiempo? Y se sigue preparando De la misma manera Porque Nosotros En la cancha de Quilmes Es sede De Copa Argentina Ah Claro Te mata eso Por ejemplo La semana que viene Tenemos un partido De Copa Argentina Y se termina ese partido Y hay que repararla Rápidamente Para que Quilmes Pueda jugar el domingo Claro Hay una cancha Que te gusta Particularmente Que como profesional Decís Me encanta como se ve Aunque no sé No la conozca Pero la veas por la tele Y qué buen pasto Una cancha La Atlanta La Atlanta Y me gusta Como césped nuevo La Atlanta Que veo que está Con Con lo mejor Lo más sofisticado Es la de estudiante Estudión Y en Capital Alguna de un barrio Cerca de algún subte Y un tren Y ¿A? ¿Atlanta? La independiente Está bastante Pero no conoce Tiene el mismo suelo Que la de estudiante La de la Atlanta ¿No? Bien Habla un poquito De Atlanta Y qué opinás Por ejemplo La cancha de excursionistas Que ahora es Césped sintético Los mata Y mirá El césped sintético No me gusta Y te hago una consulta Además de La cancha principal ¿Vos también Te ocupás De las auxiliares Y tienen el mismo pasto Todas? Sí, sí Yo hago la auxiliar También También voy A las inferiores Tenemos dos canchas Auxiliares Tenés un laburo Estás ocupado Cristian Así que bueno Bueno Te agradecemos Esta charla Mandale un abrazo A mi amigo El Huevo Rondina Técnico de Quilmes Hoy Y bueno Y la de Atlanta Está muy bien No sé si la viste Por la tele Cristian Hasta que lo dijo ¿Eh? No, no No la vi Mirala Está muy linda Se cagó bien De la risa Porque estamos En distintas zonas Este campeonato Pero fíjate De la mejor del ascenso Abrazo grande Cristian Gracias Bueno, dale Ustedes vienen viendo De Quilmes Sí, muy bien Muy bien Por suerte ganamos Las últimas veces Ahí Abrazo grande Cristian Tijera Apellido gracioso Vinculado con su oficio Canchero de la cancha De Quilmes El Centenario De Zona Sur Tantas cosas obvias Que el agua moja De vuelta y media Ya está en tu corazón Ya está confirmado Que fuego quema Segunda Francia Argentina Tricampeón Y Pablo vive Vive en Saavedra La tierra gira Alrededor del sol Vuelta y media En su corazón Y Pablo vive en Saavedra Vive Pablo Pablo vive en Saavedra Urbana Play Urbana Play 104.3 Estamos en Youtube Arroba Urbana Play FM Cuenta DNI Cuenta DNI Es el mejor amigo Del bonaerense Porque podés pagar Tus servicios Porque tenés beneficios En comercios adheridos Y también podés Transferir plata A quien quieras Cuenta DNI ¿Por qué tantos guaus? Ah, claro Porque todo lo que tienes Es bien guau ¿No? No entiendo nada De lo que dices Cuenta DNI Pero estoy totalmente De acuerdo Cuenta DNI El mejor amigo Del bonaerense Pasá de agua cero A agua cero Con termocontrol La línea de impermeabilizantes Con poliuretano de colorín Que protege techos Cerrazas Muros y frentes Contra las inclemencias Del tiempo Termocontrol de colorín Protección en movimiento Los martes En perros de la calle Movistar Fibra Te trae a más velocidad Y sin interrupciones A Ari Hergot Y todas las novedades Del mundo de los eSports Y gaming Movistar Fibra Es internet Con velocidad simétrica Conoce más En movistar.com.ar Barra Fibra Encontrá mucho más Que ahorros Todos los días Este viernes A domingo En Nini Tenés hasta 25% De descuento En productos Matarazo Y Genol Y El Vibu Y además Aceite Girasol Cañuelas Por un litro y medio 2.199 pesos Yerba 4 flex Mañanita Por 500 gramos 1.379 pesos Y que si a 6 a 8 de septiembre Y hasta otra Precios de referencia Son finales No acumulables Con otras ofertas Si tenés que quedar Bien con alguien Lo mejor es un Risotto Gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo Es bien Rápido Fácil Además hay de parmesano Y de safrán Y también Hay de champiñones Pues basta Coco No me interrumpan más Ok Así que al chorno O a la cena Siempre hay risotto Gallo En la alacena Para más información Consulta www.recetasgallo.com Para preparar el soto de champiñones Libre de gluten Sin dar exceso de sodio Ese monoambiente Cerca de la facu Que tanto soñás Encontralo en Argenprop.com Tenemos más de 500.000 propiedades Esperando por vos Argenprop.com Entrá Hola Soy Germán Martitegui Y te quiero compartir El nuevo secreto De Rina Matarazzo Sus nuevas salsas listas Elaboradas con ingredientes 100% seleccionados De la mejor calidad Descubrí sus 3 variedades Fileto Pomarola Y Mediterránea Nuevas salsas Rina Matarazzo Para lograr El mejor plato de pastas Para más información Consulta en www.matarazzo.com.ar Salsa a base de tomate Libre de gluten Exceso en sodio Exceso en grasas totales Exceso en azúcares Sorteo aniversario en día Sorteamos 100 millones de pesos En órdenes de compra De un millón de pesos cada una Y también hasta el martes 10 Leche en Salletla Serenísima 1.285 pesos Y aceite de girasol cocinero Por 1,5 litros A 1.890 pesos Con Día Llegás Exclusivo para socio Día solo para consumo familiar No incluye productos De drogamos O pronuncias Tienes máximo 60 millones por compra Somos Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves Fiesta de pintura en Rex Siente Santander 40% y 9 cuotas Todo lo que buscas está en Rex Consultabas en somosrex.com O en santander.com.ar ¡Pará, pará! En Mayorista Macro te alcanza para más Combina los mejores precios Con tu promo bancaria Y sumate a la fórmula macro Encontra el calendario de promos En nuestra página web Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar Lo que te gusta Míralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Patitas te presenta una promo Intensamente divertida Encontra los tatús de los personajes De Intensamente 2 de Disney y Pixar Dentro de los packs de Patitas Promo ¡Me encantan! Además cargando el código del tatú En patitas.com.ar Podés participar por un viaje a Estados Unidos Inspirado en la película Y miles de premios más Disfruta de Intensamente 2 de Disney y Pixar Solo en cines Y divertite con la promo de Patitas Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en patitas.com.ar Promoción sin obligación de compra Validad del 1 del 6 de 2024 El 30 del 9 de 2024 El promovio de carne de pollo Argozado súper congelado Encontra mucho más que ahorros Todos los días Galletitas Don Satur Por 200 gramos 629 pesos Rollo de cocina Sussex de 200 paños Por una unidad 1.599 pesos Shampoo y acondicionador Plus Bell Esencia Por 970 mililitros 1.899 pesos Víjese a 6 a 8 de septiembre Y hasta otra vez Los precios y referencias son finales No acumulables con otras ofertas Urbana Play 104.3 Olvídate de todo Mensajes de la gente 116861-1043 Oli, yo me quiero olvidar ¿Qué pasó? De que caí en la cuenta De que tengo que cortar con mi novio Necesito fingir demencia un rato más Ay, mi amor ¿Cómo es la cosa? Yo quiero saber un poquito más Hola, hola ¿Cómo estás? Olvídate de todo Me di cuenta que la relación No está ni en segundo plano Ni en tercero Ni en cuarto Puedo seguir bancando la situación Pero la realidad es que Yo quedo muy atrás de todo Viste que siempre cuando opina un externo A veces que la pega Y a veces que no Y capaz que te dice Ah, capaz te dicen algo que te alumbra Bueno, dale Acepto ¿Aceptás? Habilitamos ya Hola, Leti No será el momento Si tiene que ser Se volverán a encontrar En otro momento Cuando los dos puedan darse Lo mejor de cada uno O no es la persona para ti, mi amor O no Y vendrá otra persona Que te pueda dar el 100% de su vida Te abrimos un Tinder en vivo Diego Poggi Y Anaís Castro Gracias por estar ahí Con la inyección de Buena Onda Todos los días Mi amor Te mandamos un abrazo inmenso Otra forma de despedirte del día Lunes a viernes De 20 a 22 Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves Lo sé Algunos van Por un sabor Bien suavecito Y yo No soy así Quiero un sabor Con cuerno rico Yo Y Tarahui A mi manera Tarahui, seguí tu manera Canón, 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 canón Es mi colchón Canón, canón, canón Es mi colchón Canón, es mi colchón Urbana Play 104.3 URBANA PLAY FN Urbana Play FN.com Somos la radio que ves Presenta el clima en Europa Y la expectativa es increíble Uh, qué presión, porque esta semana le pegamos dos, tres días La vara está arriba de todo A ver Faltan ocho minutos para las ocho Eso es cierto La temperatura es de dieciocho Eso es cierto Y la humedad Sebastián Marcela Qué difícil Pensá bien tranquilo, nada de los juegos Faltan siete minutos ahora para las ocho Sesenta y siete por ciento Menos Cincuenta y siete Menos Cincuenta y seis Cincuenta y cuatro Presentó el clima en Europa Vuele diariamente a toda Europa en nuestra clase business Donde cada persona es un mundo Y donde cada uno decide cómo disfrutar su experiencia a bordo Porque hay días que te apetece comer ligero Y otros necesitas darte un gusto La nueva clase business Donde cada persona es un mundo Ere Europa Tú decides No era lo que esperaba El aumento prometido resultó un chiste Respire hondo Tranquilo Vuelta y media Te contenemos Si es necesario Movistar TV te acerca Los recomendados de la semana con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos en Movistar Arena Tus conexiones con todo Tu vida Chacal con la voz Rota Difícil Aguardentosa De tanta noche, Chacal Difícil Y de noches intensas parece, ¿no? Noches perfectas también Muy bien Chacalito Bueno, vamos con Tres recomendaciones de Movistar Les acordáis que si Le va a gustar Le va a encantar esto al sponsor Si Si sos usuario de Movistar Tenés Movistar TV Accedes a Sus contenidos Y de acuerdo al mes Y las promociones A las diferentes plataformas Muy bien Vamos Mirá, los de hoy son Tres estrenos Barra Reposiciones en Max Muy bien Una es una película de terror Otra es fantástica Con elementos de terror Y otra es una Gran secuela Que llegó hace poco A los cines Trataba hablar lo necesario Y que ahora Está en esta plataforma Primero Te tiro el tono abajo Para que sigas Ok, perfecto Aguas Siniestras Es una película de terror De una familia Que se muda en una casa Más abajo Y en esa casa Ahí está Y en esa casa Pasan cosas Como ya hemos visto Muchas veces Pero ¿Cuál es la diferencia acá? ¿Cuál es? Lo embrujado es la pileta Oh La piscina La hizo un clase media Furioso como yo Envidioso No Tiene toda una historia Esa piscina De donde viene el agua Y demás Un montón de cuestiones Familias anteriores Que habían vivido En ese lugar De hecho la película Arranca con un flashback Algo que había ocurrido En los 90 Y luego se sitúa Una familia Que se muda ahora En este momento Y cada vez Empieza a empeorar La situación Muy bien Está bien La peli No me partió la cabeza Pasó un rato No le destacó Ni de casualidad Entre los estrenos De terror del año Dos 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 Llegó a Max Esta película Que había estado En el cine Que Más abajo Más abajo Dirigida Por Illana Nay Jamalán Que es la hija De Nay Jamalán El director De Sexto Sentido Etcétera Que hace muy poco Hace poco Estrenó Trampa Claro Con Johan Que la comentamos acá Que tiene Los dos primeros actos Increíbles Y el tercero Se cae Se cae A muchos les gusta igual Esta Es la ópera prima De su hija Con toda Él la produce Tiene todo el estilo De él también Pero Y entras o no entras Es la película Toma una decisión En un momento No les cuento de qué va Pero en un momento Toma una decisión Muy fantástica Que si no No la agarraste No la compraste La vas a odiar Es de Una pareja Haciéndose en Tercera Es la última película De casa fantasmas Frozen Empire Que estuvo en el cine Hace poco Que es la secuela De la que se estrenó Hace un par de años Que fue un película En absoluto Que cuenta una nueva historia Una nueva camada Generación De casa fantasmas Pero que aparecieron Todos los anteriores Incluyendo al fallecido Harold Ramis Harold Ramis también Director de El día de la marmota O sea Ah mira Pero pudo aparecer Gracias a las nuevas tecnologías Y demás En una escena Hermosamente emotiva Bueno Esto continúa Esa historia Pero ahora ya De vuelta al cuartel Los casas fantasmas De vuelta a Nueva York Con un fantasma Grosso Que se escapa Y congela La ciudad De ahí viene el título Ah la vi Está en plataforma Exactamente La vi La vi La vi Y es divertida No está al nivel No está al nivel Del anterior Fue fantástica Pero se deja ver Chacal No hables todo el fin de semana No hables todo el fin de semana Así se llama tu película No hables todo el fin de semana No hables Matías Lertora En vuelta y media Movistar TV Te acercó Todas las novedades De las mejores series Y películas Con Matías Lertora Movistar con todo Con Celu Con Movistar Fibra Con TV Y los mejores espectáculos En Movistar Arena Urbana Play 104.3 Estamos en YouTube Arroba Urbana Play FM ¿Te gusta sentir El verdadero sabor De las cosas? Tarabuy es tu manera Yo Y Tarabuy A mi manera Bagley La marca de galletitas Que acompaña tus meriendas Desde siempre Cumple 160 años Y te invita a su gran festejo Relleno de sabor Este sábado 7 de septiembre En el Planetario De 11 a 18 horas Con muchos juegos Y sorpresas Entrada libre y gratuita Los esperamos Para celebrar Los 160 años De Bagley Podés estar tranquilo Cuando la suerte No está de tu lado Está Integrity Seguros Contacta a tu productor De seguros O ingresa en IntegritySeguros.com.ar Y protege Lo que más valorás Integrity Seguros Enciendo la batidora Porque si hay torta Y fiesta Smart Life Se enciende Smart Life Electrodomésticos Smart Life Enciende emociones Smart Life Sanela ZB 110 La moto ideal Para tu día a día Con LED USB Y arranque eléctrico Sanela ZB Te conecta Amor Si cambiamos la fecha del viaje Nos ahorramos la mitad del pasaje Y esa diferencia La invertimos Más los intereses Que ganamos Listo Tenemos cubierto el hotel Decime que le es el cronista Sin decirme que le es el cronista Te hacemos la economía más fácil En cronista.com Encontra mucho más que ahorros Todos los días Este viernes a domingo En Nini Tenés hasta 25% de descuento En productos Matarazzo Higienol Y Elvib Y además Aceite Girasol Cañuelas Por un litro y medio 2.199 pesos Yerba 4 Flex Mañanita Por 500 gramos 1.379 pesos Dígense 6 al 8 de septiembre Y hasta otra stop Los precios de referencia son finales No acumulables con otras ofertas Urbana Play 104.3 Urbana Play FM.com Somos la radio que ves En todo el mundo Ahora que hay una nueva Argentina Lo tuyo es tuyo Regulariza tus ahorros Sin tope y sin costo También Podés incluir otro tipo de bienes Es el momento de convertir Tus activos en inversión O en lo que siempre soñaste Regulariza tus activos En afip.gov.ar Un nuevo comienzo Para un nuevo país Lo que te gusta Míralo con Irix Lágrimas para ojos secos Y colirio para ojos rojos Irix Refresca tu mirada Green Deco Pisos vinílicos Decks Wall panels Jardines verticales Griferías Y mucho más Con Green Deco Renovas Y no va a tu hogar Me encantó Pará, pará En Mayorista Macro Te alcanza para más Y para mucho más Con ofertas como esta Cuarto trasero de pollo Congelado por kilo A solo 1889 pesos con 99 Promoción válida El 5 al 11 de septiembre De 2024 Condiciones aplican Conoce más en macro.com.ar Si tienes que quedar bien con alguien Lo mejor es un Risotto Gacho Porque es rico Cremoso Pero sobre todo es bien Rápido Fácil Además hay de parmesano Y de safrán Y también Hay de champiñones Basta Coco No me interrompa más Ok Así que al horno O a la cena Siempre hay risotto gallo En la alacena Para más información consulta www.recetasgallo.com.ar Producto en el tiso Para preparar risotto de champiñones Libre de gluten Sin dar acceso de sodio Vení a The Messi Experience Y ganate una camiseta firmada por Leo Messi Viví la vida y carrera de Messi En una experiencia inmersiva e interactiva Nunca antes vista Más de 100.000 personas ya eligieron vivir The Messi Experience Entradas a la venta por ticket portal Invita Mastercard BNA Acompaña Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Y Cetro Gar Te lo vas a perder Y vámoslo juntos Urbana Play 104.3 Radio Oficial Produce Primo Y Supernova Leer bases y condiciones en TheMessieExperience.com Sorteo aniversario en día Sorteamos 100 millones de pesos En órdenes de compra de un millón de pesos cada una Y también hasta el martes 10 Leche en Salletla Serenísima 1.285 pesos Y aceite de girasol cocinero Por 1,5 litros a 1.890 pesos Con Día Llegas Exclusivo para socio que el día Solo para consumo familiar Incluso productos de arrogramos Su promoción es máximo 60 millones por compra Mamá, mamá Familia Hice un menú bárbaro Fideos Verduritas Milanesa Lo tiene todo en un mismo plato Es una joya alimenticia Y lo llamaré Platazo Yo lo llamaría Platón Es Luquetti Platón A ver Os quiero probarlo Mi palabra de piedra dice que es rico y nutritivo Y mi billetera de mármol me dice que es accesible Por las barbas de Zeus Lo tiene todo Este Platón es un plato Así que ya saben Luquetti lo tiene todo Para más información consulten en www.luquetti.com.ar UrbanaPlay UrbanaPlay 104.3 UrbanaPlay Fm.com Somos la radio que ves Son las 8 y 5 de la noche Y nosotros queremos decir Gracias a Hell's Pizza La pizzería pionera Estilo New York Hell's-medio-pizza.com Y en su cuenta de Instagram es hellspizza.ar Muy felices de recibir ahora A Nadiz Castro y a Diego Poggi Gracias amigos Feliz viernes Feliz viernes Viernes pero a qué costo, ¿no? Viernes pero a qué costo No puede emitir el sonido No hay más Le dijimos que tome mucha agua Que descanse Que haga reposo vocal Que haga vocales áfonas Le dijimos, le dijiste Yo no le dije nada ¿Cuáles son las afonas? Hacés como que vas a bostezar Y sin empujar el aire Dejás que salga una A Pero sin empujar el aire ¿No? Le pongo la E Cosas de locutor Cosas de la clase de foniatría De locución No es para divertirte Es para sanar No todo es para divertirse en la vida No todo es para divertirse ¿Y ustedes cómo están hoy? Muy bien Hoy estoy muy bien, sí ¿Por qué? ¿Por qué? Pense, espantoso Pensé que ibas a decir algo vos Yo también pensé Lo que pasa es que estoy sorda ¿Por qué? No tengo auris Entonces me siento afuera de la charla Pero yo estoy muy bien Gracias, mi cielito Estoy muy bien Estuve todo el día en el estudio Laburando Ya está grabando Grabando las voces finales De las canciones del disco Faltan solo dos Por grabar voces finales Pero a nivel escritura de canciones Tenemos el disco completo ¡Vamos! ¡Bien! Así que estoy muy bien Choro ¿Y vos decidís la toma que va? ¿Lo charlas con el productor? ¿Cómo es? Somos un equipo grande Hoy en el estudio éramos cuatro Ayer éramos cinco Y estás grabando Y escuchás Decís Claro Me gustó, no me gustó Inmediatamente que la grabo O sea, la canto Y ya sé si le quiero pedir de una retoma Como no, no Tíramelo otra vez O sea, como que dame otra vez La pista Y cuando tengo una que me gusta, gusta La escuchamos entre todos Pero como que la última Palabra Debe ser muy divertido grabar un disco, ¿no? Sí Es muy divertido Sobre todo Lo más lindo de todo Es cuando empiezas a meterle ad-lips ¿Qué es eso? Ad-lips Los ad-lips Los ad-lips La patilla Claro, claro Viste que en Choroní al final dice No sé Hay tu amor, tu amor Era amarillo Que viene al final En el fondo Claro, en el fondo Eso es un pregón Choroní Claro que sí Eso es un pregón Y en el medio tiene palabritas Que son ad-lips Pues, o sea Eso es muy divertido Vamos a hacer un día a una ¿Quieres venir al estudio? Si yo no puedo creer la cantidad de Inés Rosales Oh, otra vez Qué tortura Es tremendo ¿Ustedes comieron alguna vez alguna? Yo probé Probamos Olvidable Un día tenés que traer una al pase que probemos Yo la puedo abrir ahora Una mordida Una mordida Nadie dijo que ricas Nadie le pide Es un equipo que come mucho El de vuelta y media Nunca Mejor para la culeta, ¿no? Es mucho crimen que hablamos una y probemos No, para mí no Está sufriendo No, no Lo que no me gustaría Te digo lo que pasa Lo que va a pasar es que no te van a gustar No te van a gustar Y se humedecen Pero yo Para mí te van a gustar Viste cuando te la tiran a la vuelta y se humedecen Sí, 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 sí A mí no me quedé herida las veces que Oferté abrir un paquete con el dolor Una vez pasó No Para noblesse Papito no sale Se va Bueno Pero gusto a qué tiene Claro Vamos a abrir una Vamos a abrir una Te lo pido por favor ¿Están? Está para Yo estoy para Yo sí estoy Yo sí estoy Pero se te van a humedecer mucho No tenés como Son saladas No tienen que comer el resto del paquete Para que no se humedecen Porque son El mejor momento es el que está por pasar Pero no tenés papel No te gastes un paquete hoy No Obvio que no Pero hay que comerlas hoy, mañana Porque si no se humedecen Y no es la misma Son saladas No ¿No? No, no, no Ah, son suavecitas Primero te quiero agradecer por este momento Y sé lo que te puede estar La verdad es que sí, ¿eh? El ritual No, una sola Una sola No, no, no Una sola No, no, no Mirá Cómo es la cosa A ver Vamos abriendo las galletas Estamos hablando como si fuera Son unas galletitas No muy ricas Uy El packaging es hermoso Esta está rota Pero si no se rompen de esa manera A ver A ver Uy, se crunchy Quiero que saboreen Uy, son muy ricas Por favor Senti, tiene un poquito de anís Un poquito de sésamo Te lo juro por Dios Aceite de oliva Son perfectas Saben arepita dulce Son re ricas Son las primeras personas Te lo juro por Dios Son muy ricas Son re ricas ¿Quién más quiere? Villanú Tren ¿Querés probar? Vení, Villanú Tren Creo que es un momento para probar Les juro por Dios Que esto sabe a arepita dulce ¿A qué sabe? Arepita dulce Hay una versión de las arepas Que se hace en los Andes venezolanos Ya sé porque te las bajaste Uy, son muy ricas Con un cafecito Y te quiero mostrar algo Que a mí me emociona Cuando terminás de comer Dice atrás Dice O sea, cuando ya te comiste Toda la galleta Dice Le deseamos un buen día Y que disfrute de este momento De reencuentro con lo auténtico ¿No es lindo todo el concepto? Me encanta Esto hay que comérselo Con queso crema También, sí Con lo que vos quieras Seba En serio lo querés Un poquito Tengo los alineadores Chucky Ya probarse Y viste que si son riquísimas ¿Quién más no probó? Te tiene que gustar el anís Un hermoso momento A mí me gusta el anís Yo como hinozco ¿Ah, sí? A mí me encanta el anís Un jirafa nos une Me encantó Jule, gracias En contraste, jirafa Sí, yo tenía miedo Que hagan todo el acting Que hicieron ustedes Muy rica No, no fue ningún acting El nuestro No, fue real Ok Se van a quedar Con Diego Poggi Y con Anaís Castro Nosotros hemos tenido Una semana hermosísima Hoy a la noche En Abuel Penisi En la noche perfecta La rompe toda La rompe toda Mañana punto Y mañana a las 10 Punto Caramelo Aquí en Urbana Play Tienen un gran anuncio Mañana Gran anuncio, gran No se lo pierdan Mañana a las 10 Mamá, mamá de nuevo No, no, no Impossible Impossible Nunca se sabe Está todo hecho Doble nudo Doble carne El lunes El lunes volvemos acá A las 5 de la tarde El abrazo a la distancia Y chao Peace Peace ¡Gracias!